Pues ya tenemos el partido a la vuelta de la esquina, el Albacete se va a desplazar a Cartagena, pues un rival que en los últimos años ha habido muy buenas relaciones entre ambos equipos. Yo creo que desde aquel partido en el que el Albacete se salva en la última jornada 0-4, que supone el descenso del eterno rival del Real Murcia, pues yo creo que desde aquel partido Albacete y Cartagena, Cartagena y Albacete están hermanados. Pero lo de esta temporada va en serio, porque el Albacete llega líder y quiere seguir siéndolo. Y yo creo que algo tendrá que decir el Cartagena. Lo que mejor podemos hacer es irnos allí para conocer cómo es este FC Cartagena. Ya hemos establecido comunicación con el compañero Antonio González Paredes de Sport Cartagena, un medio que la verdad que lo está haciendo fenomenal allí en Cartagena, siguiendo la actualidad del FS, como le gusta llamar allí al equipo desde hace un montón de años, y la verdad que es un lujazo para nosotros hablar con ellos. ¿Qué tal, Antonio? Muy buenas, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Bien, bien. Imagino que como en toda esta ya, ¿no? Con muchísimo calor. Lo que pasa es que aquí en Cartagena, la verdad es que muchísimo más. Ahora mismo, pues está mirando el tonómetro que prácticamente un rato estábamos a 36 grados. Bueno. Bueno, eso es bueno, eso es bueno. Bueno, Antonio, ¿cómo llega el Cartagena? ¿Con qué sensaciones llega este partido? Porque viendo los números, el Cartagena ha hecho lo mismo en casa, que fuera ha ganado un partido y ha perdido otro. Pero, ¿cómo son las sensaciones de este Cartagena? Hombre, la verdad es que esta temporada las sensaciones son bastante buenas. Ha sido bastante buenas, porque, por ejemplo, la derrota del pasado fin de semana, en el plantío, en el campo de... Bueno, no fue... En el campo de Burgos, digamos que no fue del todo justo, ¿no? Con un penalti, que incluso hasta el mismo entrenador rival decía que había sido un poco riguroso. Una mano, por una caída de un poblista del Cartagena dentro del área. Pero, claro, con una nueva normativa, el varón al ir directamente hacia la dirección, hacia la portería, aunque el jugador se esté cayendo de espaldas, como era el caso de Alcalá. Bueno, pues al final, el árbitro decretó penal. Poco las sensaciones que tú decías, ¿no? El equipo empezó mal, empezó mal en el Cartagonova, con esa derrota que era poscaradina inesperada para todo el mundo. Luego ganó en Huesca. Todo hay que decirlo, hay que ser justos. Por un final tiene el 95, ganaba 2-3 en el campo de Alcorá. Volvía a ganar el siguiente partido en casa, perdía el del pasado fin de semana. Y ahora yo creo que, sin duda, es el partido más importante, el partidazo, ¿no? Primero porque, como tú comentabas, viene un equipo con una afición, sobre todo, con la que Cartagena está hermanada, que es la afición del Albacete. Segundo, porque viene el líder. Solamente se han disputado cuatro partidos, pero ahora mismo está claro que los números, y el que manda en la clasificación es el Albacete. Y tercero, porque la afición tiene ganas de volver, a ver, ganar a su equipo, después del más sabor de boca del pasado fin de semana. Desde luego, qué mejor oportunidad, qué mejor rival, y qué mejor momento, que el próximo sábado, ante el líder, nada más que nada menos. Claro, ¿cuál es el objetivo de este Cartagena? Lo digo porque el otro día decía Rubén Alves, en rueda de prensa, que al final es un espejo donde miras el Cartagena, porque subió cuando la pandemia, y poco a poco se ha ido estabilizando en la categoría, cada vez teniendo mejor plantilla. ¿Dónde crees tú que puede estar el techo de este Cartagena? A ver, no es una pregunta fácil, qué duda cabe, pero también es verdad que ahora mismo, y sobre todo con respecto a la pasada temporada, yo creo que el nivel ha subido muchísimo. El nivel de la categoría ha subido una auténtica barbaridad, ya digo, con respecto a la pasada campaña, no porque la pasada campaña fuera demasiado flojo ese nivel, ni mucho menos. En el Cartagena nos van a decir que el objetivo sigue siendo el más importante, el de estabilizar el equipo en la categoría. No es ni mucho menos el de jugar el play-off, no es ni mucho menos el de estar entre los 5, 6, 7, 8 primeros de la categoría, o de la clasificación al término de la temporada, sino asentarse cuanto antes en la división de plata, en la segunda división. A partir de ahí, evidentemente, lo que brinda bienvenido sea, pero no en ningún terreno se está en el Cartagena uno de los equipos que a priori parten como para estar en la Quiriela, para intentar jugar el play-off de ascenso, o pelear por estar en el año que viene en primera. ¿Cómo calificarías el mercado de fichajes? Lo digo porque el Cartagena ha tenido una baja muy importante, como la de Rubén Castro, que es uno de los mejores delanteros, pero luego han venido jugadores importantes. Voy a leer todos los fichajes. Lucas Sangari, Aron Escandel, Isaac Jackson, David Ferreiro, Kiko Olivas, Jairo Izquierdo, Óscar Arribas, Sadiku, Borja Valle, que este me encanta, Iván Calero, Miquel Rico, Damián Bustos, San Quintly, creo que se dice así, Franchu y Adalberto Carrasquilla. Sí, bueno, 14, si no me equivoco, en total, creo que han sido los fichajes que ha hecho Cartagena en todas las líneas, desde la bolsería con Aron Escandel, el portero que viene, que estaba de suplente en el Granada, en primera división, aunque la verdad, en ese momento es de que ha arrancado la temporada, el titular sigue siendo del año pasado, sigue siendo Mar Martínez. Luego en la defensa, se ha mantenido un poco el centro de la defensa, y eso que, por ejemplo, y en los carriles, en los laterales, eso que el año pasado, Julián del Mar, era uno de los mejores jugadores del Cartagena, y este año todavía no se ha estrenado como titular, con eso te lo puedo decir prácticamente todo. Donde sí ha habido una revolución importante ha sido en el centro del campo. Solamente uno de los titulares teóricos del año pasado, como es Tejera, se ha quedado en la plantilla. El resto del centro del campo, la brújula, el motor del equipo, ha cambiado por completo. Y lo ha hecho, yo creo que para bien, firmando hombres, por ejemplo, como se han nombrado, a Lucas Sangali, que viene de la Real Sociedad, a Musto, un argentino que ya jugó también en primera división en España con el Huesca, y sobre todo a Miquel Rico, un hombre que también viene del Huesca, que, bueno, no hace falta presentarlo aquí, en el Atlético de Bilbao. Bueno, un futbolista que, desde luego, pese a ser muy veterano, lo cierto y verdad es que ahora mismo, llevando la manija del FC Cartagena, se nota una auténtica barbaridad, la experiencia y la colocación y el saber estar de Miquel Rico. Como anécdota, o como dato, por lo menos a tener un poco en cuenta, ahora que he dicho lo de Miquel Rico, y la experiencia, es de comentarte que el FC Cartagena es el equipo con mayor media de edad de toda la categoría, de toda la segunda división. Es que el Cartagena ha jugado jugadores, ha fichado, perdón, jugadores muy veteranos. El propio Musto sobrepasa los 30 años. Miquel Rico, ¿para qué contarte? Luego, los que tenía ya, en la defensa, ¿no? En el ataque, también ha sido jugadores, bueno, el mismo Pablo de Blasis, al argentino, que al final se ha quedado, también supieran, con diferencia, ya los 30, 32, no los va a cumplir. Es decir, y Aron, o por ejemplo, Mar Martínez, el portero, es decir, si sacas una estadística, una media, ya te digo, es el equipo más veterano. El lado malo es que una lesión, por ejemplo, de un futbolista de estos, evidentemente, es una lesión muscular, me refiero. No es, ni mucho menos, el periodo de recuperación que el que puede tener un futbolista de 22 años. Pero, ha sido decidido la comisión deportiva, en este caso, el presidente, Paco Belmonte, junto con el entrenador y el director, el manager deportivo, Sánchez Breit, se ha marchado Rubén Castro, es verdad, y el Cartagena el año pasado, las dos últimas temporadas, las dos temporadas en las que ha estado Rubén Castro, yo creo que entre el 70, 75% del éxito de la permanencia del equipo en la categoría, han sido los goles de Rubén Castro. Claro. Eso no cabe duda. O, como decimos por aquí, La pela es la pela, la pasta es la pasta. Y cuando había dado ya su palabra a los dirigentes del Cartagena, del que iba a continuar, de que la renovación ya estaba hecha, él estaba de vacaciones, había dado su palabra de que contaran con él una temporada más, se metió en Málaga con esa friolera, se habla, de entre 600 o 700 mil euros por temporada, y al final Rubén Castro pues dejó tirado al Cartagena, dejó tirada la afición, dejó tirado a todo el mundo, y de hecho, no quiero pensar en la que se va a montar el día que venga a Cartagena, porque la gente sigue, yo no sé por qué, pero bueno, la gente en Cartagena sigue recordando cuando, por ejemplo, la pasada semana, si de Inmarlecos el pasado fin de semana, el Almacete le ganaba al Málaga, 1-2, la gente en las redes sociales no hablaban tanto de la derrota del Cartagena, de este penalti injusto, sino de la no victoria, ¿no? del Málaga. De la derrota del Málaga por Rubén Castro, o sea, tú fíjate, la gente en Cartagena todavía sigue pensando en Rubén Castro y sobre todo en no cumplir la palabra que le había dado a todo el mundo, incluso al entrenador, a los compañeros, a todo el mundo, que era la de seguir un año más aquí en el FC. Supongo que tendrá que dar un paso adelante es el ex de Albacete, Alfredo Ortuño, ¿no? Sí, desde luego. Además, está siendo el delantero titular, yo creo, a ver, y no lo digo con maldad, ni mucho menos, ¿no? Yo creo que ha sido uno de los pocos o el único que se ha podido alegrar de la marcha de Rubén Castro, porque está claro, tú cuando tienes un futbolista de la talla de Rubén Castro, que encima no te falla, que encima marca goles, que encima responde, lo tienes jugando en la misma demarcación que tú, tienes ahí un tapón que evidentemente para Ortuño era muy complicado, ¿no? Si Rubén Castro hubiera seguido esa temporada, está claro que Ortuño no hubiera disfrutado los minutos que está disfrutando y tampoco, lógicamente, de la titularidad con la que de momento está gozando. Coméntanos, ¿qué bajas tiene Carrión para este partido? Y luego también, ¿cómo jugaste Cartagena? Para que la gente que se vaya allí, los 500 que van a ir allí, estén atentos y luego los otros que se quedan aquí en la feria viéndolo por televisión. Pues ahora mismo bajas, se mantiene desde el principio de la temporada la de Kiko Olivas en principio, porque ya desde el pasado lunes comenzaba, no debutando todavía de todas maneras, el futbolista de Cartagena comenzaba a enterar el lunes con el equipo, pero bueno, lógicamente en el aspecto físico no está todavía como para jugar, ¿no? en el equipo y luego una muy importante que es la de Musto, la del argentino que va a cumplir su segundo y último partido de Sanción y que precisamente en los primeros partidos de liga era el hombre que formaba pareja con el mencionado, ¿no? Miquel Rico con el que hemos hablado antes y la verdad es que han hecho una pareja dentro del campo espectacular. Es un equipo al que le gusta tener mucho la posesión de Banó, eso lo vais a ver, ¿no? Sobre todo en casa, en casa hay que tener cuenta por ejemplo que la pasada campaña fue el equipo que más puntos sumó, los 22 de la categoría, que más puntos sumó en casa, que más partidos ganó en casa, bueno, en casa la verdad es que el equipo estuvo espectacular, ahí fragó, de duda cabe, la permanencia en la categoría, falta de 3, 4, 5 jornadas para terminar la competición de liga. Un equipo con un clásico 4-4-2 o más bien la línea de 4-4-6 está clara, luego en el centro del campo varía mucho, dependiendo también con los jugadores que tenga, por ejemplo hablábamos antes de la baja de Musto, bueno, pues sin Musto el Cartagena va a volver a cambiar, se ve obligado a cambiar Luis Carrion con el sistema de juego, sobre todo en casa, porque seguramente meterá de Blasic como media punta con dos carrileros de largo recorrido y casi con toda seguridad Ortuño estará como delantero centro, eso no significa ni mucho menos que el Cartagena renuncie al ataque, que va al revés, si ya lo veréis el sábado, es un equipo que además de tener muchísimo porcentaje de posición de balón, es un equipo muy ofensivo, eso, como decíamos antes de la experiencia y la veteranía, por un lado es bueno, es bueno porque la verdad es que el equipo hace goles, el equipo es muy vistoso jugando, es un equipo muy, muy vistoso de cara al aficionado, desde luego la afición del Cartagena el año pasado se divirtió mucho viendo a su equipo en casa y este año de momento en los cuatro partidos que se llevan disputados también, también va a disfrutar el fútbol de la afición del Albacete, pero como digo, la parte mala es que la retaguardia, un poco el aspecto defensivo en muchos momentos se ve descuidado y eso por ejemplo le hizo convertirse el año pasado en uno de los equipos más goleados, igual que fue uno de los más goleadores, también en los más goleados de la segunda división. Antonio, ¿te atreves con un once que pueda presentar Carrión el próximo sábado? Imposible, no, no, y te lo voy a decir, te voy a explicar el motivo, digo imposible porque el mismo Luis Carrión ha reconocido que no sabe ni los jugadores que tiene tanta igualdad en la plantilla que incluso va a ir cambiando cada fin de semana de equipo, algo sorprendente porque la verdad es que si el equipo desfunciona no vale dejarlo, sin embargo él reconocía hace un par de semanas que con la similitud a la igualdad que ahora mismo tiene esta plantilla iba a variar todos los fines de semana el once, o sea, que no lo tiene claro ni él pues hemos ido de nosotros, si ni el mismo entrenador sabe los jugadores que va a utilizar la portería Mar Martínez seguro la portería Mar Martínez luego la defensa Pablo Vázquez seguro con Alcalá van a ser probablemente los dos centrales Daskovic el croata puede jugar en el lateral izquierdo pero teniendo en cuenta un detalle es que por ejemplo Daskovic es central y no sé por qué regla de tres en los dos últimos partidos siempre ha jugado como lateral izquierdo no ha dado ni muchísimo menos el rendimiento que se esperaba de él en esa zona del lateral izquierdo con lo cual yo creo que ahí podría también haber alguna variación irse al cala del once inicial y meter a Daskovic como central yo estoy apostaría casi el 80-90% a que lo va a hacer seguro con lo cual la duda del lateral izquierdo porque ahí ya podemos entrar en dos o tres nombres eso ya es que es muy complicado de verdad que es complicado lo que sí tengo claro es que en el centro del campo va a jugar Miquel Rico vamos eso ya lo tengo clarísimo Pablo de Blasis ese es otro de los intocables en punta va a estar Ortuño eso seguro banda izquierda posiblemente para Ferreiro aunque por ejemplo lo estaba haciendo bien hasta ahora y el pasado fin de semana lo dejó en el banquillo algo que nadie entendió porque la verdad es que nadie lo entendió pero haciéndole un poco caso al propio entrenador a Luis Carrion de que iba a cambiar todos los fines de semana de once por la sorpresa el pasado fin de semana la tuvimos por ejemplo con Ferreiro luego también estará Sangali dentro del campo y poco más ya te digo sobre todo la duda del lateral izquierdo en el lateral derecho podría ser otra novedad Julián del Mas el que te he comentado antes que el año pasado fue titular indiscutible en el carril derecho y que este año de momento no ha jugado como titular yo creo que podría tener su oportunidad y poco más ya el once un poco desordenado pero más o menos podría ser ese Antonio muchas gracias por estar aquí con nosotros muchas gracias a vosotros y recuerda con motivo del hermanamiento de las dos aficiones el sábado va a haber fiesta en el Cartagonova paella gigante cerveza lo que pasa que la pena que claro que ahora mismo estáis en feria digo pena porque hay muchos espectadores que prefieren quedarse en casa y verlo por televisión a estar aquí pero desde luego los que vengáis a Cartagena fiesta va a haber al menos antes del partido una vez que el árbitro pite evidentemente que gane cada uno que gane su equipo pero ya digo que sobre todo es bonito esto de la jornada de hermanamiento la paella gigante y todo lo que va a acontecer en las fiestas que se va a vivir en los sabedaños del Cartagonova antes del partidazo sin duda del próximo sábado por la tarde pues Antonio muchas gracias estaremos atentos al partido y te esperamos en el partido de vuelta para que un poco nos comentes ya en todos los meses como va el Cartagena y ya simplemente emplazar a la gente que nos está viendo que si le ha gustado este vídeo que nos den me gusta que se suscriban aquí al canal de 5 más el descuento y que activen la campanita porque tenemos contenido muy bueno por ejemplo este sábado después del partido el vídeo de análisis y el domingo con una sorpresa muy interesante en nuestro canal una entrevista que a mí me ha hecho mucha lección hacerla bueno dicho muchas gracias a todos hasta luego gracias a vosotros chao chau 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 Gracias por ver el video.